A mí, gloria al Señor. Así que yo quiero que usted se ponga de pie, por favor. Gloria al Señor. Alabanzas al Rey de Gloria. ¿Cuántos levantan sus manos al cielo? Gloria a Dios para siempre. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Gloria. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Gloria al Señor. Juan capítulo 1, verso 1. Con un amén le damos apertura a la palabra del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Amén. La palabra del Señor será leída en el nombre de Jesús. Diga amén. Amén. Dice así, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Gloria a Jesús. Alabanzas al Rey de Gloria. Gracias, Espíritu Santo. Ponga su Biblia en su asiento. Ponga su Biblia en su asiento. Gloria a Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Habla a este pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Tome asiento unos minutos. Gloria a Jesús. Aleluya, santo es ser el Señor. Impresionante es ser el Señor. Aleluya, gloria a Jesús. Yo quiero ministrar con el tema, conflicto entre dos reinos. Dígale que está a tu lado, conflicto entre dos reinos. Gloria a Jesús. Dígale a alguien, conflicto entre dos reinos. Gloria al Señor. Señor, alabanza al Rey de Gloria. Cuando nosotros vamos y nos adentramos a la palabra, nosotros podemos encontrar en ella ciertas palabras, ¿verdad? Que a veces nos confrontan, que a veces nosotros sentimos lo que el escritor, porque esa es la intención del escritor. La intención del escritor es que el lector pueda entrar en la historia. Si usted analiza, esta Biblia no tiene imágenes como tiene el libro Usos y Costumbre. Porque esta Biblia no tiene imágenes, nada más tiene letras, porque el escritor fue tan claro cuando escribió, que no necesita de una gráfica para que usted entienda lo que él está hablando. ¿Están aquí todavía? Por lo tanto, él escribe y la intención de él cuando él escribe, es para que nosotros podamos entender claramente lo que él estaba hablando, o lo que ellos estaban expresando. De manera que en el gronomerado de palabras que nosotros podemos ver, nosotros vemos aquí en la Biblia cuatro evangelios. El primer evangelio que aparece es el evangelio de Mateo. Mateo se le dirige a los judíos. Los judíos tenían una mente muy, aleluya, muy cerrada en cuanto a quién lo iba a gobernar. Es decir, como Mateo sabe que los judíos son un poco estrictos sobre quién lo va a gobernar, él empieza con el árbol geneológico. Él empieza dando la cita, fulano, hijo de fulano, fulano, hijo de fulano, dándole a entender que Jesús venía de la descendencia de David para él poder gobernarlo. Es decir, su evangelio se lo dirige a los judíos. Ahora vemos a alguien llamado Lucas, gloria a Jesús, Lucas le habla a los griegos, perdón, sí, a los griegos. Lucas le habla a los griegos de una manera sabia y le presenta a Cristo como el hombre perfecto. Porque los griegos al ser tan filosóficos, al tener una mente tan soft, tan alta, él tenía que expresarle a Cristo como el hombre perfecto. De manera que se dice que Lucas era hasta médico. Pero vemos a un Marcos que le habla a los romanos, gloria al Señor. Cuando Marcos le habla a los romanos, le presenta a Cristo en servicio. Porque a los romanos, de ahí viene la palabra centurión. Si hay gente al servicio de una persona, porque a ellos le encantaba que le sirvan. Por eso cuando usted lee el libro de Marcos, usted va a ver a Cristo en acción, en movimiento. Cristo nunca estaba estático. De manera que nosotros vemos a Juan. Juan le presenta a Cristo de una perspectiva diferente. Porque los tres evangelios son evangelios hipnóticos. La palabra hipnótico significa visto junto o visto de un punto de vista. De manera que ellos hablaron de la vida pública de Jesús. Hablaron de la vida pública, repito. Hablaron, aleluya, en conjunto. Pero vemos, aleluya, a Juan que habla totalmente diferente. El evangelio de él es gnótico. Y la palabra gnótico viene de una palabra que es gnosis. Que tiene que ver con conocimiento. De manera que Juan, yo siento algo. Ay, padre. Gloria al Señor. De manera que Juan le habla a los gnóticos, gente sapiente. Gente, gloria a Dios, con una mentalidad muy elevada. Y lo primero que él dice, en el principio era el verbo. ¿Por qué Juan empieza hablando? Bien, gloria al Señor. Juan empieza dando esta cita y él dice, en el principio era el verbo. Porque en ese tiempo se había levantado una persona a golpear el evangelio. Aleluya, con ciertas ideas, con cierto concepto, con ciertas indiosincrasias. Entonces, el apóstol Juan está defendiendo lo que es el evangelio. Está defendiendo lo que es el reino del Señor. Por eso el tema es conflicto entre dos reinos. Gloria al Señor. El conflicto siempre va a ser, gloria a Cristo Jesús, con las personas que están en dicho reino. Y con las personas que se preocupen por ese reino. Número uno, nosotros estamos en guerra o estamos en batalla. Pero no estamos en guerra para pelear por una corona. No estamos en batalla para pelear por una corona. Porque la corona hace rato que Cristo la tiene. ¿Alguien está aquí conmigo todavía? ¿Alguien está aquí? Ahora, ahora, la guerra de nosotros, la batalla de nosotros, va a ser para retener lo que ya Cristo nos dejó. Alguien bendiga a Dios, por favor, en esta hora. Por eso, aleluya, la batalla tuya va a ser para que tú sueltes lo que tú tienes. Alguien bendiga a Dios, por favor, en esta hora. Dile a alguien, ¿alguien quiere que tú sueltes lo que tú tienes? Escuche esto. Me llama la atención, me llama la atención lo que la Biblia establece. Gloria a Dios para siempre. Aleluya, me llama la atención lo que la Biblia establece. Porque la Biblia habla que Cristo, estando en el que se maní, dice que hizo una oración. Aleluya, y cuando Cristo hace esta oración, Cristo nunca había orado de esta manera. Cristo nunca había orado. Aleluya, con el corazón en las manos, como oró ahí. La Biblia dice que Jesús dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Se cree que la copa que Cristo, espiritualmente, estaba mirando, era una copa de mirra. Lo voy a repetir. Era una copa de mirra. La mirra era muy amarga. Aleluya, la mirra, repito, era amarga. Era difícil. Pero cuando la mirra caía en el estómago. Aleluya, tú querías volver a beber. Aunque era amarga, porque lo que te hizo en el estómago, tú sabes que te cayó bien. Alguien bendiga a Dios por favor en esta hora. Al santo, alguien bendiga a Dios. Padre, Dios te ha hablado, Dios amado. Escuche esto. Aleluya, Cristo, dice la Biblia que entra en agonía. La palabra agonía es una palabra griega que es katagonizomai. ¿Alguien está aquí conmigo todavía? Repito, la palabra agonía viene de una palabra griega que es katagonizomai. Y la palabra katagonizomai está compuesta por dos palabras. Número uno, entrar en violencia para tomar algo por la fuerza. Alguien bendiga a Dios. Escuche esto, escuche esto. Cristo está en el que se manía. La palabra que se manía significa número uno prensa de aceite. Y número dos significa huerto. Ahora, ¿por qué Cristo tiene que entrar en violencia para tomar algo por la fuerza? Porque en un muerto fue que Abraham soltó, pero en un muerto Cristo iba a arrebatar a los que Abraham. ¿Alguien bendiga a Dios, por favor? ¿Alguien bendiga a Dios, por favor? ¿Alguien bendiga a Dios, por favor? ¿Alguien bendiga a Dios? ¿Alguien bendiga a Dios? Gloria a Dios para siempre. Por eso Cristo entra en violencia. Por eso Cristo entra en violencia, para tomar algo por la fuerza. Porque en un escenario fue que Adán entregó. Por eso el enemigo dijo, por eso es conflicto entre dos reinos. Él dijo, todos estos reinos me son entregados. Me pregunta, me pregunta es quién se lo entregó. Se lo entregó a Adán cuando él había fallado. ¿Y cuáles eran esos reinos? El reino animal, el reino acuático. Las aves, todo eso se le fue entregado a Satanás cuando Adán picó. Adán fue el espejado de lo que él tenía. Pero sale algo que hizo himno a posicionarte de nuevo. Por eso es que los perros te van a labrar hasta que tú no tengas la gloria de Dios encima. Porque cuando tiene la gloria, el perro no te labra, sino que te mueve la cola. Porque no está hablando con... Alguien bendiga a Dios. Alguien bendiga a Dios. Dígale a alguien. Los perros no me mueven la brada. Porque yo no ando como Adán andó. Yo ando cuando... Alguien bendiga a Dios, por favor. Escuche esto. Alguien bendiga a Dios, por favor. En esta hora. ¿Por qué usted cree que a María y los leones no se lo pudieron comer? No hay al sermón. ¿Por qué usted cree eso? Porque había algo. Aleluya, que Dios había entrado. Dios había entrado en la posición que Adán tenía antes de entregarle los reinos. Alguien bendiga a Dios, por favor. En esta hora. Por eso es. Aleluya, que cuando Noé, escuche esto, va a meter a los animales, al arca. ¿Usted cree que Noé quería meter el león? Alábaro, si puede en esta hora. Porque el león no es un animal peroso. El león no es un animal, no es el señor cortaje. ¿Usted cree que Noé quería meter al cacodrilo? No. Noé no quería meter al cacodrilo. No quería entrar al cacodrilo. Noé no quería entrar al tigre. Pero estaba bajo la gracia. Y la palabra gracia es una palabra llena. Es un sustantivo masculino. Y su raíz es timorórica y ganana. Que interpretaba el misericordia. Aunque la serpiente engañó a Eva. Engañó a Adán. Él, como quiera, tuvo que entrarla porque estaba bajo la gracia. Y no podían dejarla fuera. Alguien bendiga a Dios, por favor. En esta hora. Alguien bendiga a Dios. Y por eso, yo vengo a decirle a alguien. Cuando estás bajo la gracia. Aunque el diablo quiera dejarte afuera. Hay un Dios que está diciendo. No me importa tus debilidades. No me importa que tenga la pierna iniciada. Ay, 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 ay. La silla te toca. Vamos a dar a la mano. 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 Escucha esto. Escucha esto. Aleluya. El que el principio era el venido. Aleluya. Primera doctrina. Primera doctrina. Que Juan está golpeando. El docetismo. Dios conmigo, docetismo. Ay, padre. Dios conmigo, docetismo. La palabra docetismo tenía que ver, gloria al Señor. Con que la materia es pecado. Y Cristo no pudo haber venido de la materia. O no pudo haber nacido de la materia. Porque si Cristo nace de la materia. Entonces Cristo es pecador. Porque esa gente, esa mentalidad. Los módicos pensaban. Que Cristo no había nacido de mujer. Que Cristo no era humano. Pero ¿sabe qué dice? Aleluya, filipense. Que él tomando forma de siervo. Alábalo. Se ubicó a todos los homos. Y el apóstol Juan dice que al principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Primera doctrina que él derriba. Estas gentes decían que Cristo no se ligaba a nosotros. Pero él dice que él andó entre la gente. Y sanó a muchos enfermos. Escuche esto. Cristo nunca estuvo paralelo a la necesidad del pueblo. Cristo nunca estaba indiferente. A la necesidad de la gente. Cristo estaba siempre con la gente. Por eso la línea dice. Que la gente decía. Pero ¿por qué él se cuenta con la prostituta? Y él dijo. Los sanos. No necesitan de doctor. Pero no se enfermen. Aleluya. Yo siento gloria. Yo siento gloria. Yo siento gloria. Algo se va a mover. Algo se va. ¿Dónde está la mente? No siento su gloria Cristo, Dios mío, Espíritu Santo ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? No lo digas, Señor Ay, Padre, ¿pero qué es esto? Levanta tu manita No lo digas, Dios Yo siento fuego Yo siento candela No lo digas, Dios No lo digas, Dios No lo digas, Dios No lo digas, Dios